Mi invitada es la regularmente es la invitadora de estas conversaciones, pero hoy cambiamos los papeles, los roles. Voy a saludar. ¿Me escuchas? Perfecto, ¿cómo estás? Bien, qué rico que por lo menos un día uno se pueda hacer el blower y maquillarse un poquito. Yo tengo que pedir disculpas, que no iniciamos en punto, pero tiene que ver porque vengo de otro en vivo de una hora, pero aquí estamos listos para hablar con Fabiola, a quien admiro y respeto muchísimo porque ha sido la maestra de varias generaciones de locutores en Panamá. Ay, eso me suma como años. Para nada. Bueno, tú, particularmente tú, bueno, tú podrías hablar, pero te voy a pedir que no lo hagas porque es que tú te ves bastante mayor para que entremos en ese tema. Gracias. Hoy vamos a hablar de cómo mantenerse vigente en un mercado cambiante y la muestra, para muestra un botón, hoy estamos en un en vivo que normalmente esto lo haríamos físicamente o en una sala de reuniones. Así es, así es. Bueno, antes de entrar de lleno en el tema, voy a presentarme un poquito antes que tú entres en el tema. Yo empecé en la locución en 1975, 76. Yo era una niña y gracias a mi papá, Edgar Sánchez Romero, que era quien estaba haciendo doblajes, doblajes de inglés a español, con esos comerciales de juguetes que venían de Kenner, Parker Brothers, Strawberry Shortcake. Yo fui la voz de Strawberry Shortcake, mejor conocida como Rosita Fresita en español para estos comerciales por muchísimos años. Así que me tocó ir de lo más difícil a lo más fácil en una edad en donde pues todo es, todo uno lo asimila más fácil también cuando estás niño. Así es que durante toda esa época de los 70s, me tocó pues hacer esos doblajes de inglés a español que, como te digo, es justamente la parte, comenzar por la parte más complicada. Y es lo que me dio el training, el training fuerte. Ya en el 79, 80, empecé a grabar ya otro tipo de comerciales, o sea, comerciales ya a nivel publicitario. Y bueno, si sumamos, no me gusta sumar, lo que hicimos fue tratar de sacar algún tipo de media del 75 para acá, estamos hablando de que la suma daba por ahí de los 10.000, de las 10.000 piezas, a mí me gusta decir 10.000 piezas o colaboraciones, porque uno no puede hablar de 10.000 comerciales, porque no es precisamente comerciales nada más que yo he hecho, es IBR, doblajes, comerciales, colaboraciones, desde un comercial de un producto de un remojador que era Rocío, en donde le hice la voz a una camisa, la camisa se movía, y el locutor que era mi papá casualmente, la camisa se movía y hacía expresiones, hasta un comercial de, no me acuerdo qué producto, pero eran bebés, bebés que estaban en sus cunitas de recién nacidos, y me llaman y me dicen, tienes que hacerle diferentes llantos a cada uno de los bebés. ¿Sabes? Entonces, por eso te digo, 10.000, yo hablo de piezas, porque piezas son locuciones de diferentes cosas. Entonces, eso da un rango o un margen de decir con toda propiedad que he hecho de todo, o casi de todo, en todo este tiempo. Pero nunca dejar de lado la insistencia de mi papá, que era enseñar, que era transmitir, que era no ser egoísta, que es compartir el conocimiento, aquel que lo quiere escuchar o que lo quiere recibir. Ahí está Cristian Salinas, que con él vamos a conversar también en próximos en vivos, que es productor independiente, pero que trabajó muchos años para una agencia de publicidad. Así es que él nos va a dar muchos puntos de vista en cuanto a lo que es el productor y qué es lo que busca un locutor comercial. Fabiola, te tengo que preguntar, a lo largo de estos años, ¿ha cambiado el tipo de locución? Te lo digo porque en el en vivo anterior, cuando conversabas con Fernando, creo que era una de las preguntas, sobre todo porque la generación más joven señala, a ver, el productor nos dice que no quiere que suene locutado. Y yo recuerdo que las referencias de estos locutores, un poco con voz impostada, de finales de los 80, era la tendencia, ¿cambió la forma? Como todo, ¿no? Como todo cambia, todo, todo cambia en la vida, y la publicidad, como lo mencionó Fernando Pérez, pues cambió también. Y sí nos dimos cuenta que la tendencia se iba más hacia ese locutor que no locutaba, o sea, el locutor que no sonara locutor, eso es lo que te decían todos. Porque nosotros nos acostumbramos a una escuela, la escuela de, ¿qué hace la publicidad? La publicidad, como lo dije en el en vivo anterior, la publicidad quiere que tú tengas un top of mind, una marca, y quiere meterte en la cabeza que tú tienes un problema, y aquí está la solución mágica, ¿no? Es un venta, eso es mercadeo, eso es lo que hace la publicidad. Hacer que se te quede, de alguna manera, la pieza. O sea, ya han existido, de hecho, piezas muy exitosas, en donde la gente se acordaba del jingle, se acordaba hasta de la locución, pero no se acordaba del producto, y eso es una publicidad que no servía, como ocurría también lo contrario, ¿no? Pero sí, todo cambia, entonces, ya, ya, es más, la tendencia aquella del baratillo, del líder, pícolo, esos baratillos también, Dorval, o sea, esos baratillos en donde se va, se va, se va, se va, y hasta tal fecha, no sé qué, no sé qué, venga, que se acaba, que se acaba, todo eso cambió también, todo eso se fue, era la época de Celiano Fonseca, como por Ricardo Ballarino, Edgar Sánchez Romero, Lucho Gotti, entonces, ya eso, viste que, ya la gritadera había cambiado. Ahora teníamos locuciones más, más tranquilas, teníamos locuciones más elegantes, más plain, y así me iban surgiendo nuevas voces también. Panamá es un país chiquito, y el grupo de locución, los locutores eran un grupo bastante, bastante pequeño. Entonces, sí nos dimos cuenta que venía esta ola de, lo quiero muy natural, pero exactamente a qué se refieren cuando no quieren que un locutor suene locutor, es que el locutor locuta así, en farmacias arrocha, pero cuando tú hablas, tú no hablas así, hablas como estamos hablando nosotros. Así es. Y eso es como el productor, y que el productor poco a poco quería llegar, es tú no hablas así. Y de hecho, me está pasando con un cliente ahorita que decía, lo quiero, no lo quiero Jessica Rabbit, no lo quiero romántico, no lo quiero, lo quiero normal, lo quiero tranquilo, lo quiero una mamá. En mi caso, también, otro punto que te quería comentar es que, pero bueno, sigamos en el tema, porque si no me voy a meter en el otro tema, del durar, el durar, y no quiero, no quiero... En base a eso, te quiero preguntar, ¿cómo transmite el locutor comercial? Porque, a ver, no es un tema de que tengas la mejor voz, de que suene bonito, es un tema de transmitir emociones, y eso, ¿cómo se logra? Así es. El locutor comercial vende, básicamente vende, vende, punto. Vendes productos, vendes servicios, vendes soluciones a problemas, vendes emociones, vendes situaciones reales o no reales. El punto es llegar a ese consumidor, a ese público que te crea. Además, también dobla, también interpreta a otros personajes, porque cuando tienes en un comercial de Maggi, a la mamá, que está con la niña, y la niña le pregunta, mami, ¿qué es tal cosa? Y la mamá está picando, ¿y qué significa sofrito? Entonces, tú dices, bueno, lo que pasa es que eso... O sea, también interpretas personajes cortos dentro de esos 30 segundos. Pero sí, básicamente es lo que yo le llamo lectura de primera intención. Pero recuerda, John, que esto no ocurre solo porque sí. Hay un proceso, hay un brief, hay un productor que te dice, ¿qué es lo que quiere realmente? Porque como hablaba con Fernando, si lo dejamos a mí, libre interpretación, yo lo voy a interpretar a mi manera, pero no necesariamente es lo que quiere el cliente, no necesariamente es lo que está buscando el productor. Entonces, hay un trabajo, hay todo un proceso dentro de la locución comercial. Hay un texto que es mil veces respetado, que pasó por un copywriter, que fue a un creativo, que llegó a las manos del productor para llegar hasta el locutor. Entonces, todo eso ayuda para lograr ese objetivo. Te quiero preguntar, ¿cómo hacemos para lograr eso? Si ahora lo hacemos todo a control remoto, y más ahora desde la casa, y apelando a la nueva generación de locutores, y no sé, yo me imagino que a ti te ha pasado igual, las mejores piezas que yo he locutado, detrás de eso hay un productor o un director dirigiéndome. ¿Cómo hacemos eso ahora cuando muchas cosas se envían desde casa? Ok. Sí. Bueno. El detalle es que justamente para los que venimos de la vieja escuela, y digo escuela, fíjate que recalco la palabra escuela, es porque esos grandes productores, que muchos, bueno, o no están con nosotros físicamente, o viven en otro país, o ahora de productores son vicepresidentes de agencia, o dueños de agencia, o jubilados y ya se retiraron, ya vendieron la agencia, ya se dedican a nada más estar en su casa. Estamos hablando de muchos años, estoy hablando de 40 y tantos años en el que yo he estado en este medio. Y yo tuve la oportunidad de vivir esa escuela, de que un productor que te está dirigiendo en el estudio te exija que de verdad te lleve por ese camino para que tú saques la toma que realmente él quiere. Que te digan, lo quiero así, lo quiero más arriba, lo quiero más abajo, que te exprimían. Entonces ya tú vienes con ese chip, porque ya tú sabes qué es lo que quiere el productor. Para nosotros no es nuevo estar en cuarentena, porque nosotros, con el avance de la tecnología, aprendimos a poder mandar nuestras locuciones. Y estar acostumbrados también, uno, a que digan, me gusta, pero me falta tal cosa, mandar una, dos tomas. En mi caso yo mando varias tomas, porque sé lo que quiere el productor. O sea, sé que si no le doy esto, le doy esto otro. Es para evitarme ese regreso para atrás. Pero el gran fenómeno aquí, y Cristian Salinas me va a corregir, el gran fenómeno aquí es que así como hay relevos generacionales de locución, de locutores, con todos estos locutores nuevos, también hay relevos generacionales de productores. Así como estos grandes productores que ya se han jubilado, o ahora son dueños de agencia, también hay nuevos productores que no saben lo que quieren, o no saben lo que realmente el cliente quiere. Entonces eso es un grave problema, porque tú interpretas, la poca información que te manda o que te da el productor, tú mandas, y en ese ir y venir pueden irse fácil 10 o 15 regrabaciones. ¿Cuál era la realidad antes? Ahora, por ejemplo, a ver, nosotros aprendimos, y yo que me formé con ustedes, aprendimos a una sola respiración y hacer el tiempo de la locución en el tiempo que te lo pedían. Pero ahora con esto de grabar desde casa, que tú puedes editar, y puedes pegar esta toma y la otra, ¿qué pasa cuando tengamos que ir al estudio y enfrentarnos con el cliente y el productor? Bueno, es parte del estar vigente, es parte del continuar, y es seguir haciendo ejercicio, seguir puliéndose, seguir capacitándose, continuar, seguir en esa búsqueda de la excelencia, seguir en ese soy, ¿qué tengo yo diferente a los demás? Yo, por ejemplo, le digo a las personas que me toca asesorar, a los estudiantes que tengo, a los grupos con los que a veces me tengo que enfrentar, y no precisamente para la locución, o a las personas que me ha tocado entrenar en televisión, es, si uno habla bien siempre, no te va a costar hacer el switch cuando estás delante del micrófono, o delante de la cámara. Y eso es un detalle, es un detalle en el que vemos que el locutor quiere ser locutor solo cuando está delante del micrófono, eso no funciona. Tú tienes que aprender a respirar correctamente y siempre, es decir, tu respiración diafragmática debe ser eterna, debe ser tu respiración, punto, porque esa es la respiración con la que naciste, esa es la que sabías, por eso se le llama también la respiración del bebé, porque justamente el bebé que llora durisísimo, con una potencia, o sea que lo escuchan tres casas más allá abajo, al niño llorando, es porque lo hace de la forma correcta. Nosotros nos volvemos perezosos con los años y entonces comenzamos a tener esta respiración inconsciente, pero la suficiente, nada más, la que necesitamos para llegar de un punto a otro, y dejamos de utilizar el sistema correcto, la respiración diafragmática, la costodiafragmática. Para nosotros, en el caso de nosotros, tú, yo, Erasmo, yo creo que hasta a Celso, pero a Celso se lo voy a preguntar porque canta respiración mucha para gritar ese gol, ¿no? Pero estamos acostumbrados a eso, entonces no nos cuesta tanto, porque ya estamos acostumbrados. ¿Cuál es la locución así más difícil que tú recuerdas que has tenido? Hay otra razón. Que recuerde que más difícil, bueno, es que he tenido problema esto de acordarse de locuciones, eso es parte de lo que iba a hablar del demo, eso de, es que hay que olvidarse. Yo hice una grabación hace poco en donde el texto fue, era un trabalenguas, el mismo texto era un trabalenguas, y otra vez voy a lo mismo, es no solamente aprender a respirar, mantener tu visión, mantener tu articulación en buen estado, en buen ejercicio, practicar trabalenguas, lectura en voz alta, escucharte, corregirte, ver en qué estás fallando, dónde están las intenciones. Mi esposo estaba escuchando un video en estos días ayer, y digo, qué bonita letra, qué bonito el verso, qué mala locución, totalmente plain. Es un poema, es un verso, tienes que saber las diferencias de las lecturas, cuál es un cuento, cuál es una narración, cuál tiene personajes, cuál es una historia, cuál es una cosa comercial, pero no todo se lee igual. Entonces eso es parte de mantenerse con la respiración, hacer sus ejercicios de vocalización y dicción todos los días, eso es eterno, eso no es solamente cuando voy a grabar, eso es todos los días para siempre, la bolita del mundo amén. Y ahí es donde vemos la diferencia entre los que realmente están, porque aman esto, versus los que quieren. Yo quiero estar ahí y entonces cometen errores, errores tan básicos como ponerlo en sus cuentas, en sus redes sociales, por ejemplo. Yo estoy en contra de eso. Yo creo que yo tengo dos, solo dos piezas puestas en mis redes sociales, porque una fue la locutora, o si es que todavía sigo siendo, por muchísimos años, y la otra creo que es lo mismo. Yo vi una de Navidad, una de Navidad muy bonita, así muy emotiva. ¿Esa? Sí, bueno, porque una de las características que tiene el locutor comercial es que es un héroe anónimo, porque no te estás vendiendo tú, tú le estás poniendo nada más la voz a un producto, a un servicio, a una venta, a un proceso, pero el locutor que quiere, no, este es para que me escuchen, este es porque esta es mi voz, entonces no estás aquí para ser locutor comercial, estás aquí por ego, y el ego aquí no funciona, y ponen todo, y ponen todo, entonces, ¿qué pasa? Que este es para que me vean y me contraten, pero es que el cliente de Colgate, si te escuchó haciendo Crest, no te va a llamar, ay, pero es que esa cuña es de hace dos años, no te va a llamar, ya escuchó tu voz en otra marca, eso lo iba a decir cuando habláramos del demo, ¿no? De que un demo no debe tener marcas, y ahora que estamos hablando de demo, ahora voy a hablar del demo, un demo no debe durar más de un minuto, un demo no debe, los clientes lo escuchan los primeros, hasta los primeros 15 segundos, yo diría, 10 a 15 segundos, entonces un demo no puede empezar con, hola, soy Fabiola Sánchez, y esta es mi voz, y mi teléfono es 62, ya pasaron al siguiente, eso no funciona, he escuchado demos, este, digo, yo misma escucho el demo y digo, no puede ser que esta persona haga el saludo, y soy fulana, y soy menga, no, un demo no puede tener nada más que la voz plain, no puede tener efectos, no puede tener música, el cliente quiere escuchar tu voz verdadera, pura, plain, cuál es tu voz, y qué puedes tú hacer con ella, porque en un minuto, tú puedes tener cambios, puedes tener una voz caracterizada, puedes tener una voz institucional, puedes tener un segmento narrativo, puedes tener, este, una voz, como dije, ¿no?, caracterizada, una voz rápida, todo eso lo puedes lograr en, en un minuto, pero así, pam, 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 ¿no?, sin marca, sin efecto, sin música, sin saludo, esas son las características que debe tener un demo, o un reel comercial, como si te diste cuenta, en la, en las tres nominaciones que tuve, una de ellas fue el reel comercial, y realmente no era el mejor del mundo, porque lo edité yo misma, entonces, claro, si yo no sé de ingeniería de sonido, es algo que obviamente no debía haber hecho yo, pero bueno, no, no tocaba otra más que hacerlo. Fabiola, y por ejemplo, en tu caso, ¿qué, qué, qué incluyes? Por ejemplo, una locución comercial, digo, promocional, institucional, algún personaje, un poco para el que no tiene idea, y, y esto, un minuto, muchas veces hasta demasiado tiempo, ¿cierto? Un minuto, puede ser demasiado tiempo, depende cómo armes el demo. Yo he escuchado demos preciosos, que, wow, realmente me quedo, me quedo con la boca abierta, pero como te digo, una cosa es el tiempo, el tiempo que dura el demo, creo que lo tenía aquí anotado, ok, los caracterizados, realmente es lo que tú puedas hacer, porque, una vez un señor me dijo, yo, yo hago voces de niño, hago voz de niño, me dijo, y le dije yo, ah, bueno, muy bien, y que me puede, que texto puede hacer usted de voz de niño, puede ser, hola, ¿qué tal? Soy Juanito, y digo, tiene que seguir, o sea, no es que es una, el detalle aquí es que piensan que porque hago vocecitas, puedo hacer doblajes, y puedo hacer locución, y puedo hacer no sé qué, pero, ¿qué tanto puede ese mismo Juanito desdoblarse, hacer para arriba, para abajo, bravo, contento, o sea, eso es hacer un personaje, y por eso es que, en doblaje usan actores, esa es la, es la realidad, el actor es el que sabe manejar partitura emocional, el actor es el que sabe mantener una línea de personaje, el locutor comercial vende, claro que tenemos quienes hacen, en las dos cosas, en mi momento lo hicimos, a mí me tocó en los 80, igual que Erasmo, igual que Chico y Casa, que en paz descanse, igual que muchísima gente, Lucho Gotti, que en los 80 con locuciones profesionales, hicimos doblajes en Panamá, hicimos Care Bears, capítulos de los Care Bears, hicimos una serie que se llamaba Mask, hicimos los Hug a Punch, que fue una película para televisión, o sea, hicimos un montón de doblajes en esa época, y con tecnología, no lo hicimos con esta tecnología, bueno, no seguimos porque, fíjate, esa es la gran pregunta, yo, yo creo que tal vez, tal vez, si estoy hablando de contratos serios, en algún momento se pueda, pero ahorita no, ahorita no, la moneda, uno, o sea, el dólar, y el dólar, lo digo, ojo, no se malentienda de que el dólar, porque sería malo, no, es que el dólar es muy bueno, y nosotros cobramos caros, nosotros cobramos caros, yo, cuando estuve con Erasmo, que hicimos el doblaje de la película Revit, para poner un ejemplo, para ilustrarlo mejor, teníamos miedo, teníamos pena, de pedirle a los actores, a las personas que iban a participar de ese doblaje, la cantidad de dinero que teníamos para pagarles, porque, si ganas lo que ganas con una locución comercial, ¿con qué cara te voy a decir yo que te voy a pagar lo mismo, o si acaso, 50 dólares más, por una película que te pudo haber costado fácil, grabarla en 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas, depende de tu personaje, y de tu capacidad de poderlo grabar rápido, entonces, imagínate que se paga mucho menos, en un doblaje, que te toma un montón de tiempo hacerlo, mucho menos que una locución comercial, para que tengas una idea, y por eso es que el doblaje, no es algo de lo que puedes vivir, o sea, aquí la gente se llena la boca, yo quiero hacer doblaje, quiero hacer doblaje, pero es puro ego, es puro ego, así de sencillo, pero bueno, no es el tema de hoy, John, me arrastraste, lo sé, lo sé, allí están preguntando, entre tantas cosas, pido mil disculpas, porque pasan muy rápido, pero preguntan que durante la cuarentena, el locutor debe aprender sobre grabación, edición, y todas las demás hierbas aromáticas, que van de la mano de, de estar encerrado, y tener que mandar audios, perdóname, es que estaba leyendo una pregunta, pero, es una obligación, para el locutor, saber de edición, y de producción, si vas a enviar en cuarentena. Ok, no es una obligación, no es una obligación, pero seamos realistas, nosotros, tú, yo, o sea, un montón de gente, venimos haciendo esto, por eso dije que para nosotros, la cuarentena no es nada extraordinario, lo venimos haciendo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, entonces, porque, vaya, la tecnología estaba llegando, yo soy medio bruta, mira, para la tecnología, para las redes, para el internet, pero tocaba ponerse, porque entre los tranques, y, y, las distancias, y los tiempos, entonces, uno de los secretos del, del estar vigente, es la disponibilidad, por ejemplo, y para poder estar disponible realmente al momento que te llaman, esa era también un factor que representaba el resolver rápido, el poder contestar rápido, el poder responderle al cliente, entonces, o sea, es bueno que sepas mínimo cómo grabarte, para poder enviar un audio, lamentablemente, no es tan fácil y tan sencillo como lo muestra un YouTube, por ejemplo, eso lo vamos a hablar con Erasmo, en el live que vamos a tener con él, en la próxima semana, el próximo lunes, pero, pero, sobre todo para este tiempo, sí, ahora, lamentablemente, ahorita, para conseguir un micrófono, o sea, para que consigas un buen micrófono, buen micrófono, tienes que mandarlo a buscar, cuándo te va a llegar, quién te lo puede traer a tu casa, o dónde lo vas a poder a buscar, adecuar el espacio, bajar el programa, o los programas, aprender a usar los programas de audio, pero, es una tarea que, bien la pueden tener, tener allí, porque, nunca está de más practicar en tu casa, practica, 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 y eso es una forma de hacerlo, tal vez no con el, tal vez no con el micrófono, yo tengo, no sé, se me volvió hobby esto de comprar micrófono, ¿tienes una colección? Tengo, ahorita tengo, uno, dos, tres, cuatro micrófonos en la casa, pero, pero tú, tú grabas voiceover, tú no haces la producción y multipistas, porque eso sí sigue, llegando la productora, o la agencia, no, 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 yo no me meto en el trabajo de los demás, yo soy locutora, yo no me meto en el trabajo que hace el ingeniero de sonidos, yo no me meto en el trabajo del ingeniero, o sea, el que trabaja en el estudio, yo no me meto, por hacer algo que yo no sé hacer, es decir, te armo el comercial, yo no hago eso, ¿ves? Eso lo hace el estudio de grabación, para eso hay gente que sabe de eso, y para eso, esas personas, pues, ganan su salario. Preguntas rápidas, respuestas rápidas, acá nos envía nuestro asistente en producción, ¿cómo ves el manejo del marketing del locutor? Promotor, Underline Cultural 507. Bueno, mira, este, esto ya lo dije en el live, anterior, y lo vamos a seguir tocando, Voces Online se creó con una idea en particular, ya tenemos 12 años, 12 años de existir, 10 años, por ahí, 11 años, no, más, imagínate, esto fue cuando murió mi papá en el 2006, y nos juntamos, nos juntamos un grupo de personas, porque yo quería llevar adelante el sueño de mi papá, y el sueño de mi papá era ese, cómo hacer que el locutor se promoviera, cómo hacer que escucharan a los nuevos talentos, para eso se crea Voces Online, y ahora que tocamos el tema, hablemos de las plataformas un poquito, Voces Online es un catálogo panameño, 100% son panameños, con voces panameñas, o sea, todos los locutores que están en la página son panameños, ¿por qué? porque tenemos una ley que exige que las voces en los comerciales sean panameñas, ¡wey! gracias a la Asociación de Locutores por todo ese trabajo, entonces, este catálogo, es gracias a un esfuerzo de mucho tiempo, es la herramienta número uno de búsqueda, a nivel publicitario, en Panamá, y afuera de Panamá, igual, también nos contactan cuando las producciones vienen, o el comercial viene para Panamá, y saben que hay que doblarlo aquí, consejo número uno, sepan bien dónde se meten, hablando ya de las plataformas en general, no solamente Voces Online, porque Voces Online es, vuelvo y repito, la herramienta número uno de búsqueda, cuando quieren buscar una voz para un comercial en Panamá, en las plataformas en general, ¿cómo sale algo en la pantalla cuando uno dice, esto no puede ser, yo esta primera vez que me pasa, oh, no sé, ¿qué es lo que sucedió aquí? Ok, ¿alguien escribió, para ser un locutor, recomiendan tomar una, la licenciatura de periodismo, o el curso de locución? Tú eres el que sabes cómo quitar eso, John, no sé cómo salió ahí, primera vez que veo un live, veo una cosa como esta. Sí, pueden hacer preguntas, ahí hay un signo de interrogación, y las pueden dejar, las preguntas. Ah, ok, ah, no, no me sale, bueno, las plataformas, ojo, cuidado con las plataformas, nosotros trabajamos directamente con las agencias de publicidad, o productores, o con productoras afuera, trato que sean productoras, que se investigan, quiénes son, para no quedarnos después trancados con un pago que nunca llega, y eso, por eso a mí no me gusta trabajar mucho por internet, ya, al principio lo hacía, ya no es algo que me gusta mucho hacerlo, porque al final, ¿a quién le estás entregando esa locución? ¿Qué va a hacer con ese audio? Te dice que no, nada más lo voy a usar aquí en mi casa, y resulta que lo manda para 40 países, y te pago por uno, si acaso. Entonces, a mí personalmente ya no me gusta trabajar por internet, pero existen plataformas, para ser un poquito más específico, plataformas en donde tú te afilias a las plataformas, porque estén todas pagas, hay muy pocas que son gratis, pero si es gratis, y tú te pones, nadie te va a encontrar igual, porque hay un montón de gente que está en la misma plataforma, en la sección gratuita, donde nadie te va a llamar, porque hay un montón de gente. Pagas tu afiliación, tu anualidad, que van desde los 300 dólares en adelante, hay de 350 a 325, 300 a 400, 500, hay plataformas de todo tipo de costos, y en estas plataformas, pues tú perteneces a un catálogo de voces internacional, o en el caso de, pues la gente de voz en español, o español, lo que le llaman, el latin neutral, que es el acento neutro, o el latino, para no poner otro país de donde eres. Entonces, ellos someten o mandan una requisición, de, esté necesitando un locutor en español, para esto. Algunas ponen el presupuesto, algunas no ponen el presupuesto, algunas te dicen, bueno, esto va a ser para, usarse en, no sé dónde, en televisión, o en internet, o lo que sea, que hay un presupuesto de 50 dólares, esto se le va a pagar 100 dólares a la persona, ¿no? Pero cuando vas a ver, tú corres a mandar tu demo bien emocionada, cuando vas a ver, ya hay 250 demos, ya mandados, arriba del tuyo, ningún cliente ve más de 10, o sea, nadie se sienta a revisar 250 demos, demos que mando. Entonces, cuando vas a ver, lo que has pagado, para pelearte con 7500 personas, que también están, pues, no te rinde. Y, en el caso mío, alguna vez, hace como 10 años, me tocó con Epson, las impresoras que le grabé, al señor, el, 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 un, el, el, el instructivo en español, y el señor nunca me pagó. Y eso debe estar en internet en alguna parte. Entonces, por eso te digo, hay veces que yo prefiero, en lo personal, no trabajar por internet. ¿Por qué? No tenemos la necesidad. En Panamá tenemos una ley, y todos los comerciales afuera llegan aquí, tienen que doblarse. Ajá. Fabiola, voy a ser tu timekeeper, porque tengo un montón de preguntas desbordadas, y necesito respuestas rápidas. A ver, pregunta Mariel Spooner, Mariel Spooner, ¿para quién se aleja de la radio y la locución comercial, y desea volver, ¿qué recomiendas? Práctica, 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 mucha práctica, mucha práctica. Otra vez vuelvo a lo mismo, el locutor es el que está detrás, fuera del micrófono, hablando como locutor, hablando correctamente, no comiéndose ninguna letra, manteniéndose leyendo poemas, leyendo cuentos, leyendo noticias, leyendo libros, leyendo todo en voz, salta, me grabo, me escucho, me preparo, busco un buen material para hacer un demo, y grabo, pero básicamente es eso, porque yo le digo a la gente, sencillo, a los que van a entrar al catálogo de Voces de Voces Online, ok, ¿tú estás listo para ir a pelearte con grandes ligas? O sea, tú estás a nivel de grandes ligas, del tenista que viene a la bola, y él sabe ya por dónde le va a dar, y no se pone a pensar, entonces, también hay que ver eso, o sea, no te metas a, tú sabes, a competir con gente que son unos lobos, prepárate, 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 prepárate. Desmotivando, ¿cuál es el texto más correcto para el demo? Respuestas rápidas, ¿ah? Es uno que muestre todo lo que tú puedes hacer. Ok, Juan Carlos Villa, ¿te ha tocado algún comercial donde tienes que hacer tres voces distintas? Sí, cómo no, sí, claro, sí la he hecho, un comercial tuve que hacer como 10 llantos de bebés distintos, sí. Ok, yo creo que esto es parte también de la personalidad, hay que estar un poquito loco, yo jugaba mucho con mis hermanos, me ponían a hacer voces, entonces, eso es un hobby, y que yo me ponga a hacer el cuento de Blanca Nieves, los siete enanos, y le pongo una voz acá de enano, un acento, una cosa, o sea, es parte de todo lo que tú puedes ser como, como locutor, bien payasa. Juan Carlos, ¿crees que a raíz de la cuarentena locutores van a tener que aprender sobre audio grabación? Creo que lo respondimos hace un ratito, ¿verdad? Sí. Sí, y si le vamos a hablar de merasmo también, de justamente cómo puedes hacer en este momento para grabar desde tu casa, que sea un audio lo suficientemente bueno, de buena calidad para poderlo mandar a tu cliente, a tu productor, a la persona que te lo pide, o simplemente para que tengas ya cómo grabar desde tu casa y que puedas tú, empezar a practicar. Ok. Katia Ariase, Fabi, ejemplos de ejercicios de respiración. Los ejercicios de respiración están en YouTube, la verdad. Hay que usar el YouTube de la mejor manera. Ahí yo he encontrado muy buenos ejercicios de respiración diafragmática, costo diafragmática, yo practico yoga cada vez que tengo tiempo, increíble, pero no tengo tiempo ahorita, pero estoy tratando de hacerlo, retomarlo todos los días. El yoga es un ejercicio maravilloso para respirar, para aprender a respirar, incluso en posiciones difíciles, lo cual ayuda mucho a sostener el aire y aprender a tener ese, y se parece mucho al ejercicio de la vela, no sé si alguna vez te lo enseñé, que prendes una vela, te lo pones a esa distancia, y entonces tienes que soplar despacio, pero sin que la llama se apague, y esto es para decirle aquí al diafragma, a las costillas, ábrete, a decirle al cerebro, aguanta no más, y aprender a dosificar el aire, para poder tirarte estos textos, o para el orador también, que pueda hablar sin que te quede sin aire, sin que no se note, ese tipo de cosas. Cristian Salinas pregunta, Cristian Salinas pregunta, que pasa algo, o comenta algo, pasa algo sobre los productores, lo quieren así, me imagino que es el texto, pero no lo escriben así. Sí, pero eso lo hablo con él mismo, cuando lo tengamos en live, como productor, que es quien mejor nos puede ampliar un poco sobre ese tema, o sea, lamentablemente hoy en día, ya el productor, la figura del productor, no funciona como el productor de la agencia de publicidad, que agarre ese texto, que ya pasó por las manos de todo el mundo, y que ya lo aprobó el cliente, y que tú vas y grabas, y que aquí está su toma, seamos honestos, el productor de antes, cuando se le daba el texto, y estoy hablando antes, allá en los ochentas, y va hacia su filmación, su producción, y aquí está su comercial, y el cliente decía, divino, pero hoy en día, el cliente también quiere ser el publicista, también quiere ser el productor, y el camarógrafo, y el locutor, entonces, yo siempre digo, pero espérate, el cliente vende carros, y tú eres productor publicitario, ¿por qué no dejas que el señor venda carros, y tú sigues siendo el productor publicitario? Pero es que ya, hay una guerra, es una guerra de precio, entonces no le quiero pagar a la agencia, porque lo puedo hacer yo, es más, yo estoy con la licencia de locutor, y yo mismo puedo grabar, eso no es un producto de calidad, pero, si al cliente le gustó. M. Marbury dice, siempre hay que tratar de dirigir, porque cuando uno quiere, y sabe hasta dónde llegar, con el locutor seleccionado, tema de la dirección. No entendí la pregunta, pero, qué bueno que tenemos, todavía gente que quiera dirigir locutor, y que el locutor se deje dirigir, porque fíjate, tú que yo tenía aquí, cómo continuar vigente, te lo voy a resumir rapidito, un buen demo, tener una buena disposición, y una buena actitud, para trabajar con el cliente, o con el productor, usted no puede llamar al productor, para cobrarle, él es productor, no es contable, eso no funciona, no puede llamar al productor, para decirle, ay, no me has vuelto a llamar más nunca, porque él no es quien te llama, realmente, es una voz escogida, entonces esa llamadera, me pasó con un productor, te dijo, fulanito, me está llamando, páralo, por favor, tuve que llamar, oye, mira, cálmate, eso lo que hace es debut y despedida, debut y despedida, me contrataron hoy, no se contratan más, no puede ser que no estás disponible, tres veces, uno, dos y tres, un productor te llama, no estás disponible, llama al otro, te perdiste una gran oportunidad, te llamo una segunda vez, ay, yo comencé a mí, yo salgo a las 12, al mediodía, para ver si es ahora, lo siento, hay 40 que me van a resolver, pero si no estás disponible, ni te metas en este juego, ponga este juego, clave del éxito es la disponibilidad, continuar puliéndose, no se sabe todo, ser parte de algo, la asociación de locutores existe, y hay que entender que es bueno ser parte de algo, así como tenemos gente que son parte de Voces Online, que son nuestro grupo de chicos, es bueno ser parte de la asociación de locutores, ¿por qué? Gente dice, no, lo que pasa es que para conseguir trabajo, hacerse miembro de la asociación de locutores, no es para conseguir trabajo, sino para apoyar como gremio, tarifa, peleas con el gobierno, seguir buscando mejoras en la ley, o sea, es bueno agremiarse, y existe la asociación de locutores, ahí está su Instagram. Asistir a festivales y congresos, ya tenemos acceso a cosas muy buenas, yo estuve, como ya es obvio, en el festival A de Voz, el año pasado, y me gané el premio este de, mejor voz en pieza comercial, fue maravilloso, porque compitieron 14 países de Iberoamérica, y cuando llaman mi nombre, yo decía, Panamá, y fui con mi banderita, y fue maravilloso, que se reconociera, pero no solamente el premio, sino tres nominaciones, al lado de México, y de Colombia, porque las tres estuvimos en la terna, de México y Colombia, y eso fue maravilloso, estar con esos dos países, entonces hay que asistir, ya está el Voice Over Atlanta, el festival de Voz regresa en el 2021, seguir estas cuentas, para en algún momento ir, a la de México, sé que fueron algunos panameños, y eso está bien, porque te mantienes vigente, que actualiza, hay charlas en todos estos, hay charlas. ¿Sabes por qué me sonrío? Porque yo sé que tú tienes una lista de apuntes, yo veo que siguen subiendo las preguntas, aquí en el en vivo, tengo a nuestro productor y apuntador, mandándome preguntas en la computadora, y se desborda, y se nos acaba el tiempo, mira que hay cuatro preguntas, a ver voy con, a ver voy con una rápida aquí, ¿qué texto recomiendas para los demos? Bueno eso ya lo dijimos, el texto que mejor te funcione para ti, para mostrar tu locución sexy, tu locución rápida, tu locución comercial, tu locución de lectura, narrativa, eso, todo lo que tú dices que tú puedes hacer, porque el papel aguanta todo, todo lo que tú dices que puedes hacer, hacerlo en un demo, o sea, hilar un texto, buscar un texto, siempre que no tenga marcas, que no tenga música, que no tenga efectos, que no te presentes como que, hola soy, la persona cuando ve el demo, cuando ve el archivo, en el caso de nosotros, ya sabe quién es, entonces. Allí pregunta, perdón, continúo, ¿cuáles son los mejores? A ver, ¿lo alcanzas a ver? ¿cuáles son los mejores cursos de actuación local? Por otro lado, existen agentes. Ok, vuelvo, esto, ok, estás en el live de poses online. Sí, nosotros dictamos cursos una vez al año, lo hacemos solamente una vez al año, porque es complicado reunir a los facilitadores, a mí me gusta trabajar con los facilitadores que están en el medio, y ahora que toca la pregunta, pregúntese usted cuando va a tomar un curso, ¿quién es el facilitador? ¿Por qué cobra lo que cobra? Por ahí hay un montón de gente editando cursos, y yo digo, pero, siempre es bueno aprender, y digo, y este facilitador es locutor, ¿y cuántos comerciales ha grabado en su vida? Ya, ah, no, es que él, es que él sale en televisión, o no, es que hable de presentador de televisión, pero que no hable de locución comercial, entonces, cuando usted va a tomar un curso, cualquiera que sea, con quien sea, con quien usted mejor le parezca, precio, tiempo, lo que sea, pregúntese, esta persona, ¿cuál es su ojo? No, ¿cuál es su educación? Porque para títulos podemos tapizar la pared, sino, ¿cuál es su experiencia en el terreno, en el campo? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde está la garra de esta persona? ¿Qué me va a enseñar esta persona? Se nos desbordan las preguntas, Fabiola, se nos desbordan. ¿Qué hay que hacer para que las películas se doblen en Panamá? Así como... ¡Ay, mi amor! Eso, eso no es así, mi vida, sobre todo ahora que estuve yo en estos países, haciendo estos viajes, me di cuenta que todavía estamos bien, bien lejos, estamos en el último lugar de la lista, de la que se puedan imaginar, o sea, yo hablé hasta con, llegué a hablar hasta con el gerente de Zoom, de Zoom doblaje, y me dijo, tendría que auditarte tu planilla, tu espacio, necesito reel, ver cuál es el espacio físico del estudio, o sea, es una cantidad de cosas, en donde ves a México, a Colombia, a Perú, a República Dominicana, al Salvador, o sea, que están ya supremamente avanzados, a diferencia de nosotros, y nosotros tenemos una planilla, primero, muy poca, y segundo, te exigen que sean actores, repito, solamente los que doblan son actores, señores, un locutor, no tiene el entrenamiento, para mantener una partitura emotiva, por favor, entiéndanlo. Fabiola, no sé a dónde mirar, preguntas aquí, preguntas allá, preguntas más abajo. Hay colegas que están cobrando barato, sí, y eso no se va a poder evitar nunca, la asociación tiene fichados a mucha gente, que es lo bueno de tener una asociación de locutores, pero a mí eso no me preocupa, yo siempre he dicho que el que cobra barato una vez, se pone una etiqueta aquí en la cabeza, y va a tener que cobrar barato siempre, porque cuando quiera cobrar la tarifa, entonces se va a dar cuenta de, oye, yo te llamé a ti por precio, no por talento, y desde 2012 tengo licenciado. Ay, no, he saturado el mercado, qué rojo. Alexis Jaramillo, ¿usted no es maquillista? ¿Qué hace haciendo ese tipo de preguntas, hombre? Después hablamos. ¿Cuándo es? El curso A. ¿Cuándo te toca? No sé. ¿Viene Celso, viene Erasmo, y después viene John? ¿Viene Celso a hablar de locución deportiva para toda esa gente que le encanta la narración de deportes? Luego vamos con Erasmo, para hablar de esto que estábamos viendo, grabando desde casa, ahora mismo tarifas también lo estábamos viendo, grabando desde casa tarifas, presupuestos en tiempos de creencia, así que yo con eso tenemos, tenemos bastante tiempo. Luego viene, después de Erasmo viene John, y luego vamos, tenemos una ráfaga de gente, tenemos Nicole Puga para hablar de calentamiento de voz, tenemos a José Luis Rodríguez, tenemos a Cristian Salinas, productores de productora y de agencia publicitaria, tengo una ráfaga de preguntas también, Fabiola. Sí, ¿qué tan recomendable es un curso de actuación? Claro, claro que sí, para el locutor comercial, incluso para el locutor comercial que ya graba, claro. John de León, ¿quién más puede contestar esa pregunta? Que tomó clases de respiración, tomó clases de actuación, ese aclaro que tienen que tomar, eso es lo que yo siempre he dicho, algo que les sirve muchísimo al locutor comercial son clases de actuación, y en Panamá hay clases de actuación en el teatro, en el teatro ABA, en el teatro de la estación, en el teatro, de todos los teatros hay, en todos. ¿Cómo saber cuánto cobran? Las tarifas son públicas, están en vocesonline.net, sección tarifas, esas son las tarifas aprobadas, preaprobadas, y por la Asociación de Locutores Comerciales de Panamá. Si yo les muestro la pantalla de preguntas que tengo delante, no terminamos. Tendríamos que salir de live y entrar de nuevo para que nos diera una hora. Sí, le tengo que pedir disculpas porque se nos han desbordado las preguntas, de verdad, voy a tratar de ver algunas rápidas por aquí, a ver, tips para cuidar la voz. Bueno, mira, básicamente también están en YouTube, o sea, la rueda está inventada, algo se cayó, no hay nada, eso está en... entrando a vocesonline. ¿Qué iba a decir? Es el déficit de atención, se me fue. El tema de tips para cuidar la voz. Ah, ok, está en YouTube. Yo soy una doctora, una chica, pero no sé si es doctora, creo que sí es doctora. Yo soy una chica en YouTube, y ahí pueden encontrar todo eso, desde gozorrino, hasta con audiólogo. A ver, ¿hay agentes en Panamá, o el marketing está 100% en manos del locutor? Otra vez, estás en el live de Voces Online. Ahí, ¿han contemplado incorporar a Voces Online Jingles? Sí, 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 lo hemos contemplado. Recuerden que somos un grupo de personas, y de hecho, hablando de Jingles, vamos a tener a Juan Carlos Adames también en live, ya no sé ni en qué fecha, porque yo creo que ya de dos veces a la semana vamos a tener que hacerlo tres veces a la semana, porque la lista se creció. Y para formar parte de Voces Online, tienes que entrar a Voces Online y seguir las instrucciones que salen ahí. Eso es automático, o sea, todo lo que ocurre, hoy ocurre por robot. Automático. ¿Qué va? Ok, otras preguntas por acá, son muchísimas, y gracias a todas las personas que se unen, que preguntan. Ok, acá hay otra pregunta, y es el tema de, si Voces Online, ¿se enfoca más en la locución comercial, o en actuación de voz y doblaje, o en ambas? Repito, en Panamá no se hacen doblajes, vamos a estar claros. Cuando uno va a esos cursos de doblaje, nosotros de hecho habíamos listado uno dentro de, teníamos, tuvimos el flyer, publicamos el flyer de los talleres que iban a hacer este año, que íbamos a tener uno por mes, y el último iba a ser de doblaje con Diego Medina, que es actor, muy buen actor de teatro, y él tomó doblaje en Argentina, y tuvo la oportunidad de estar con Palmera Records, que es una empresa, pues muy fuerte, tradicional, y de larga trayectoria en cuanto a doblajes, y como está, o sea, como está vigente, con él vamos a, íbamos a dar el taller de doblaje, y a él probablemente no le, no me ha dicho, pero lo podemos torcer el brazo para que tengamos un live, con respecto a los doblajes, señoras y señores, de verdad que, cuando vas a hacer un curso de karate, no es karate, es taekwondo, en Panamá no se hacen doblajes, en Panamá realmente no se hacen, y veo muy difícil que se hagan, ahora que, pues repito que estuve afuera, me di cuenta que el avance que tiene Colombia, México, El Salvador, Perú, República Dominicana, o sea, es impresionante, entonces, ¿qué pasa? Vuelvo y repito, el costo es muy bajo, aquí, ¿quieres hacer doblaje para qué? Si no puedes vivir de eso, no te puedes comprar ni nada, o sea, tendrías que trabajar todo el día, todos los días, y no vas a poder vivir de eso, el locutor comercial no vive de la locución comercial, menos yo. Otra pregunta por acá, ¿cuáles son los requisitos para tomar el curso? La locución siempre ha sido una de mis pasiones, ¿otra? ¿A quién se le envía el demo? ¿A ustedes para que nos envíen el visto bueno, se envíen USB o como? No, 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 yo de hecho no escucho demos de nadie, porque yo no soy productora, entonces, como no soy productora, y, eh, cada, cada voz es diferente, y cada intención es diferente, eh, es simplemente seguir las instrucciones que aparecen en la página, vuelvo y repito, es algo, es un robot, no hay mano mía, pues no hay, ¿se confunden el doblaje de comerciales con el doblaje de películas o series? Sí, lo que pasa es que doblaje como tal, la palabra doblaje significa suplantar un idioma por otro, es decir, la voz en inglés con la voz en español, lo que pasa con las películas de Disney, a eso es realmente doblaje, para nosotros en locución comercial, en vez de llamarle doblaje, le llamaremos lip sync o sincronía de labios, para ser más específico, que es una de mis, pues fue mi especialidad cuando se hacían, en la época antigua, cuando no había computadoras que corrieran las voces, ¿qué más? Voy a suspender un momento las preguntas para retomar la plática, y ahorita las volvemos a, a administrar sabiamente, te tengo que preguntar un poco de, eh, las plataformas online, ah, las plataformas online, Fabiola, con este tema de, eh, lo quiero retomar porque tiene mucha vigencia, a ver, eh, es necesario estar en todas las plataformas, es más válido estar en un catálogo de voces online, ¿qué pesa más? O sea, ¿estar en todos lados, o estar en áreas especializadas, donde los productores o las agencias y productoras te van a escuchar? Ok, vuelvo y repito, yo, no, primero porque no me da el bolsillo para estar pagando todas las plataformas que existen, eh, porque hay plataformas que son para, para catálogos de voces, no promoción, entiéndase, catálogos de voces, existen en un catálogo de voces de un montón de gente, está, eh, Voice One Two Three, está también, Boldalgo, está también, Voices Dot Com, hay un montón de plataformas, montones, montones de plataformas de locución, yo no trabajo por internet, por lo que ya yo te expliqué, realmente para mí es un riesgo, yo lo considero un riesgo innecesario, aquel que quiere hacerlo, y bueno, si te mandan un demo y te consigues un trabajo y no te pagan, no vas a poder con un avión irte a Alemania, eh, a veces ciertamente hay que confiar, eh, a mí me tocó trabajar con Alemania para, para un comercial, pero ya había sido grabado aquí antes, entonces estas me estaban contactando directamente de Alemania para hacer una segunda versión, o sea, yo sabía que, pues había una, una relación feria dentro de todo esto, pero para mí, yo, yo lo veo como un riesgo, y también lo veo como un botar dinero, porque otra vez, lo que te decía, cuando someten un, un, una solicitud, y te llega a ti, ah, están solicitando una voz en español, hay, y cuando mandas tu demo, y que finalmente lo grabas, lo, o mandas, vas a ver, eres el número 138, el cliente jamás va a escuchar el 138, para gente que sí está pegada en Estados Unidos, en Alemania, en otras partes del mundo, donde sí están pegados a la computadora, porque en Estados Unidos, sobre todo, el locutor es, un locutor distinto, porque no hemos hablado de los IBR, pero eso es para otro tema, ahí está el locutor que hace audiolibros, está el locutor que se dedica solamente a la locución comercial, está el locutor que se dedica a hacer IBR, nada más, entonces, esa es su especialidad, así que cuando ellos ven estos anuncios, ellos están pegados en su cuestión, el que hace audiolibros, el que hace no sé qué, el que hace no sé cuánto, y manda su cuestión, pero repito, hay un montón de páginas, yo me quedé con una, yo tengo un cliente en Estados Unidos, que tengo muchísimos años de trabajar con ellos, y les hago IBR en español, pero ya tenemos una relación de años, y realmente no me gusta, hay otras plataformas nuevas, que no son de promoción, pero son de educación, está Greatly for the Brain, está Greatly for the Brain, sección Latinoamérica, que te afilias, y están contigo dándote coaches, y te dan, este, cómo haces el demo, te ayuda mucho, y está también, hay otra, que también puedes encontrar, que el objetivo es ese, ¿no? Que entrenar, ayudarte, entrenarte, pero tienes que pagar, tienes que pagar una anualidad, o una mensualidad, anualidad, que puedes dividir en mensualidades. Dos preguntas rápidas, muchas veces usan tu demo, tenemos tu demo, y te dicen que no aplicaste, luego te enteras por internet, pregunta, o comenta DJ Proper, oficial, y, Rodrigo, ¿qué se necesita para crecer, en Voces Online? Ok, la primera, la primera pregunta, de, usan tu demo, los demos, es muy difícil, que los uses, a no ser que, estás hablando de un demo, lo que yo le llamo personalizado, es decir, te mandan el texto, y tú mandas tu, tu prueba, yo uso marca de agua, cuando mando demos, o sea, hay un sonido debajo, un pip, 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 debajo de la locución, que se escucha, le das la opción, de escuchar al cliente, en la locución, este, pero está el pip, para, para que te lo quite, entonces tú me tienes que decir, mándame la plata, ya la aprobaste, ¿cuál toma quieres? Porque tengo otro archivo, sin la marca de agua, entonces, es bueno usar la marca de agua, para que tú también, te sientas más tranquilo, y te sientas protegido, en ese aspecto. Para crecer en Voces Online, Voces Online, otra vez, es un catálogo de voces, que gracias a, un trabajo que hicimos, por mucho tiempo, de puerta en puerta, de oficina en oficina, de charla en charla, logramos ser la herramienta, número uno de búsqueda, y creo que, una de las claves del éxito, es saber, quiénes están detrás, de Voces Online, que somos personas, que tenemos mucha trayectoria, que tenemos muchísimos años, de estar en esto, y conocemos a la gran mayoría, de los productores, de las agencias, que nos llaman, directamente por teléfono, oye, fulanito de tal, oye, necesito una voz así, 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 ok, qué te parece esto, y esto, y esto, cinco, mándame cinco demos, de una mujer entre 20 y 30 años, que tenga la voz alta, grave, o baja, y que el producto, porque yo les pregunto, pero para qué, ¿quieres una locución rápida, ¿quieres una locución lenta, cómo la quieres? Para poder, agotarle ese tiempo, ayudarlo, aprovechar ese tiempo, de escuchar los demos, y que encuentre la voz, que más, que más necesita, no es una cuestión, de quién crece, y quién no crece, es, qué tanto puedes tú ofrecer, qué tanto te puedes desdoblar, tú con tu voz, y le puedes ofrecer al cliente, que te escucha. ¿Alguien es la pregunta? Dice, ¿qué opinan de trabajar más, el networking, entre locutores? Yo lo encuentro, como una pérdida de tiempo, mi opinión personal, la mía, lo encuentro, como una pérdida de tiempo, me he metido, algunas páginas en Facebook, he estado, de hecho estoy todavía, en el grupo del festival, y veo, estas, suben demos, y suben, pero, ¿quién los está viendo? Otros locutores, ¿cómo se siente, esa otra persona? Realmente, cuando te dicen, ¡uy, fantástico, maravilloso! ¿Cómo se siente el que empieza? ¿Cómo realmente te sientes tú? Entonces, yo creo que es, para eso está la asociación, vayan a las reuniones, y conozcan a la gente, y chotense, y sepan, y sepan aquí en Panamá, quiénes son las voces, quiénes son los locutores, escuchen los comerciales, presten atención, copien el texto, ya lo escucharon, ahora hagan su versión, a ver si me puedo pegar a ese tiempo, porque, John, y tú lo sabes, una cosa muy distinta es, estar aquí, echando el cuento, y otras, cuando tú llegas y tienes este texto, que, y ya te digo, me pasó con un comercial que, ah, no me acuerdo, era algo de unas tunas, unas sardinas, y era un brava lengua, y yo solita me reía, porque yo decía, ay, esto es como una prueba para examen, porque el locutor, nunca sabe lo que va a grabar, nunca sabes que vas a grabar al estudio, escogieron tu voz, pero nunca sabes, todo esto es confidencial, son cosas que no han salido al aire, entonces, todo se trabaja herméticamente, y por eso me da, no sé qué cuando veo, que postean piezas, grabé esto, ay, está en mi voz, pero, estás trabajando por ego, estás trabajando como un profesional, Bueno, nos queda, nos queda un minuto, antes de completar la hora, y de que se corten los 60 disponibles en este en vivo, te regreso, el host, porque el miércoles vuelves a ser tú la presentadora, pero te agradezco un montón, con la admiración de muchos de nosotros, que aprendimos contigo, con Erasmo, y con muchos otros de locución comercial. Los quiero, ahí está mi, mi, ahí está mi dirección, para que me pregunte, y nos vemos el miércoles. El miércoles a las 8, hasta luego, gracias.